Hace un año que no sabemos dónde está. Aunque nuestros exploradores hayan buscado en cada rincón del planeta. Creíamos que se había extinguido. Pero encontramos una pista. En la promesa de volver a abrazarse. En esa sonrisa que no sabe esconderse y descubrir que está aquí, entre nosotros. La ilusión no se ha extinguido. Tu misión es encontrarla. Participa en el concurso de imágenes navideñas de National Geographic. ¡Gracias!